La constitución política de Guatemala establece que todos los guatemaltecos tienen el derecho de recibir educación básica y que el Estado tiene la obligación de proporcionarla gratuitamente. En la cumbre mundial en favor de la infancia, Guatemala se comprometió entre otras metas a resolver los problemas de educación para el año 2000. En seguimiento a este compromiso, el Plan de Acción de Desarrollo Social del Gobierno propuso aumentar el porcentaje de la población alfabeta al 60% para 1996 y al 80% para el año 2000. Aumentar la cobertura de la educación primaria al 80% para 1996 y al 95% para el año 2000. Aumentar el porcentaje de niños que completan la educación primaria al 58% para 1996 y al 80% para el año 2000. Hasta ahora no hay señales de alcanzar o cumplir estas metas. Y solo nos quedan 6 años para llegar al 2000. No podemos esperar más. Es tiempo de crecer juntos.